Música Feria Internacional del Libro UC Bienvenidos una vez más a la Feria Internacional del Libro 2012 Esta vez se encuentra con nosotros un invitado de lujo Se trata del escritor español Juan José Armas Marcelo Juan Jesús Nicolás Magdaleno Que es así como me puso mi padre y mi madre Aunque mis amigos... Eso es Pero mis amigos me llaman Juancho De manera que tú eres ya mi amiga y te vas a llamar Ah, entonces vamos a ya entrar en confianza Eso es Juancho, dime una cosa Sabemos que eres seguidor de la obra del conocido Mario Vargas Llosa Y además presidente de la cátedra Vargas Llosa ¿Cuál es la novela de este gran novelista? Y valga la redundancia, ¿qué más lo ha impactado? La novela que más me ha interesado de Vargas Llosa es Conversación en la Catedral La unidad de estilo que tiene Vargas Llosa es el capítulo Hay escritores que tienen una unidad de estilo Que es la palabra, otros tienen el párrafo, otros tienen la frase Él tiene el capítulo Y eso es una cosa que provoca Si se sabe hacer y se convierte en una obra maestra Como es Conversación en la Catedral Provoca una hipnosis en el lector Porque hay una especie de estructura interna de la novela Que convoca a que las historias de la novela Vayan uniéndose de una manera Si no matemática, casi matemática A veces el lector no avisado puede perderse En alguna página Bueno, toda lectura Que no ofrece resistencia no sirve Toda lectura, toda escritura Que no tiene en algún momento Que obligue al lector a hacer un esfuerzo para leerlo No sirve Como mismo se lee una cosa sin esfuerzo Se olvida Sin embargo, cuando tú haces un esfuerzo grande En un libro, en una novela espectacular Como Conversación en la Catedral Ya no te olvidas más Habrá que leerla y luego conversaremos profundamente sobre ella Pero ahora bien Estaré muy de acuerdo Podemos ir a comer al Galeón Ya iremos ¿Qué significa llevar adelante Y tener esa responsabilidad de esa cátedra? Bueno, la cátedra se fundó en octubre del año pasado Va a tener ahora un lanzamiento en Madrid Y en 10 universidades de España Que es donde está ubicada En 10 universidades de España Ya Y ahora vamos a tener el congreso Que hemos titulado el canon del boom A partir del 5 de noviembre hasta el 10 de noviembre Para ir a 45 escritores a hablar Porque se cumplen los 50 años De la terminación de la novela La ciudad y los perros Por parte de Vargas Llosa De manera que es un trabajo muy delicado Pero al mismo tiempo muy divertido A mí me gusta ese trabajo Porque además la cátedra nace Con una vocación latinoamericana Esencial, sustancial Si no tenemos dentro de 2 años 20 o 30 universidades latinoamericanas En la cátedra Será nuestro fracaso Eso nace en España Pero nace con el objetivo De relacionar las universidades A través de la literatura El pensamiento político El pensamiento literario El pensamiento sociológico ¿Y por qué Mario Vargas Llosa? ¿Por qué no se interesó por...? Bueno, hace falta siempre un nombre espectacular Y yo creo que Vargas Llosa es una tuneladora ¿Cómo le vas tú a... A negar ¿Cómo vas tú a convencer a gente Que no son muy inteligentes Pero que tienen el dinero De que entren en una cátedra Si no es con un nombre de esa categoría La nombras de otra manera Y hacen lo mismo Con los mismos objetivos Y yo venía hablando con Mario Hace mucho tiempo de crear esta cátedra Incluso hablé con alguna gente Para crearla antes de que tuviera el premio Nobel Pero yo les decía Va a ser premio Nobel Va a ser premio Nobel No me hacían caso Y claro Ahora es más caro todo Así es Conocemos algunos de sus trabajos literarios Como Las Naves Quemadas Que fue finalista del premio Romulo Gallegos En el año 84, 85 fue así Pero también conocemos de su último libro La noche que Bolívar traicionó a Miranda ¿Qué nos trae en ese libro? Y qué trata de expresar Es una defensa a Miranda No, mire Yo no defiendo Yo no hago política Yo no defiendo No tengo No tengo Cuando escribo literatura No tengo Elementos políticos que manejar La política se queda aparte El problema es que ese es un conflicto histórico Entre Miranda y Bolívar Y resuelto No está resuelto La historiografía oficial bolivariana Pasa por encima de esa noche de puntillas No quiere explicar gran cosa de lo que pasó Lo llaman la noche asiaga La noche triste Pero en realidad fue una traición Entonces Bolívar era muy joven Era un muchacho impulsivo Mantuano Mimado Y además propenso a ese tipo de De arranques Coléricos Hay quien dice que Bolívar era un bipolar Que tenía Antibajos Elementos altísimos de euforia Y que luego era muy dado a la depresión Incluso Pancho Herrera Luque Dice en uno de sus estudios psiquiátricos sobre Bolívar Que hubo un par de intentos de suicidio En fin Nadie puede escandalizarse por esto Salvo que crean que Bolívar es un ser Sobrenatural Y que Como se le ha querido dar a conocer Y no se le puede tocar Yo creo que es un ser humano excepcional Eso si Como lo es Miranda Y en la novela lo que yo hago es reivindicar La memoria un poco oculta Un poco olvidada Un poco Llevada a un puesto secundario ¿Y si ha tenido una receptividad ese libro aquí en Venezuela? Pues mire No lo sé Porque yo no No sigo al libro Yo lo que hago es escribirlo Y no me preocupo mucho después Porque estoy dedicado a escribir otros Pero he venido aquí a presentar el libro Y el libro no estaba Pasa una cosa muy surrealista con este libro Ya lo he presentado en tres sitios en América Latina Y he venido yo y el libro no está Quiere decirse que el libro viene detrás de mí Yo espero que llegue en unos días A Si sé que ha sido enviado Y sé que está En aduanas En aduanas Pero en todo caso me gustaría desmentir Para aquellos que quieran escucharme Que la novela no ha sido prohibida Porque alguien me dijo Hay un rumor en las En las redes sociales Y digo no Desmienta rotundamente Yo no tengo noticia de que la novela haya sido prohibida Y yo no creo que tampoco se entretenga Un gobierno que tiene tantos problemas Y un país que tiene tantos problemas No creo que tampoco Se entretenga En parar un libro Que por otro lado Tampoco es anti-venezolano Por mucho que alguien lo diga Al contrario Yo creo que es un libro absolutamente Es una novela absolutamente venezolana Y en este momento ¿Qué está escribiendo? Estoy escribiendo la novela Que tiene lugar en Panamá En tres tiempos En la construcción del canal En la devolución del canal Que no fue una devolución Sino una entrega Por presión internacional Y en la actualidad Y tiene dos o tres personajes Muy interesantes Sobre todo uno Que es Paul Gauguin Que es el pintor francés Que trabajó en el canal Y estoy muy divertido Con esa novela ¿Siempre América Latina? Casi siempre Si no es América Latina Es mi ciudad Que es Madrid Y si no es mi tierra Que míticamente Mi tierra canaria Que míticamente aparece En mis novelas Como salvado Como la isla de salvado Pero Son territorios Que conozco Yo no puedo escribir Sobre un territorio Que no conozca bien Tengo que haberlos pateado Haberlos conocido Conocer la historia De esos países Y por otro lado Mi vocación de escritor Es una vocación latinoamericana El propio Vargas Llosa Decía Que yo era El más latinoamericano De todos los escritores españoles Y el más español De todos los escritores latinoamericanos Ahora bien Sabemos que también Escribe artículos En el periódico ¿Cómo se siente Haciendo ese trabajo? Yo escribo artículos Todos los días Yo ahora termino aquí Mi sesión Sobre los secretos De la escritora narrativa Que quisiera convencer sobre eso Y me voy al hotel Me pongo un pijama No puedo encender cigarro Porque está prohibido Pero me gustaría escribir Fumando un puro Y me pongo a escribir Dos o tres horas Porque para mí Frente a lo que opinen Otros escritores Escribir es lo más divertido Que me ha podido ocurrir En la vida Ahora bien Me han ocurrido cosas muy divertidas No lo dudo Y nos puedes revelar Algunos de esos secretitos Para narrar Depende lo que Digamos Que es un secreto Es decir Cuáles son los trucos Para poder escribir Mi truco para poder escribir Es escribir Escribir Yo creo que No le tiene miedo Ya a la pantalla Al escritor No hombre no Nunca le he tenido miedo Al papel en blanco Ni siquiera en un examen He sido un alumno Bastante brillante Cuando era joven Lo que sí soy Es políticamente incorrecto Lo que sí soy Es díscolo Lo que sí soy Es contradictorio En muchas cosas Y a veces Es inconveniente Y molesto Para cierta gente Así que algunas veces Se habla mal de mí Con razón Bueno Su palabra vaya adelante Eso es Otras veces se habla bien También con razón Pero cuando hablan mal Es porque he cometido Algún error O he sido muy inconveniente En algún sitio Ahora tengo una buena temporada Porque creo que hay Una conspiración contra mí Para que todo me salga bien No sé cómo la gente Pero en estas circunstancias Ya con una edad No provecta Pero en fin Entrando en mi primera Dejentú Me encuentro muy bien Y parece que hay Esa conspiración Que me está Bueno Si es así Sí Hay que aprovecharla Así es ¿Cuál cree usted Es el lugar de lector? Eslogan además De la Filú 2012 El lugar de lector Me parece un éxito Y la Filú me parece Un esfuerzo descomunal En un tiempo En el que el libro Está empezando a dejar De ser un objeto Y un sujeto Por tanto sacral El hecho de que se hagan Estas ferias del libro Y Mire yo me drogo Con el libro Pero a mí no me hace falta Yo me drogo Con cosas muy fáciles Porque yo considero Que Dormir en una cama Que es tuya Encender la luz Eléctrica Cuando quieres Y apagar Levantarte al cuarto De baño Por la mañana Y que haya agua Caliente Yo me drogo Con todas esas cosas Creo que eso Es un privilegio Que debemos agradecerle A la vida Y no lo tenemos todos Todos No tenemos eso Lo tenemos una minoría Por lo tanto Yo desde por la mañana Estoy drogado Encantado Y súper agradecido Entonces el libro Forma parte De mi droga cotidiana Mi gran cocaína Es leer y escribir Y entonces Cuando vengo A una feria del libro Como esta Donde ves tanta gente joven Caminando para un lado Y para otro Te da una esperanza brutal Y te eleva Los grados De euforia A escala peligrosa Porque tú mismo Te sientes más joven De lo que eres Estando tan rodeado Y tan Y viendo a gente Tan interesado Por el libro Además el libro Desprende un olor Y tiene un tacto El papel De imprenta Hay una serie De cosas sensuales En torno al libro Que a mi me provocan El mayor placer Del día Cotidianamente De manera que Yo no soy Un tipo Que haga Yo no soy Un escritor Que se enfrente Al libro O se enfrente A la escritura Con miedo Sino con placer Cuando leo La lectura Es un placer Y si más Y si me cuesta Más trabajo Entender lo que quiere decir El libro Más placer Si el libro No me ofrece resistencia Y yo leo Línea tras línea Eso no tiene ningún interés Para mi Lo que me ofrece resistencia Lo que me obliga A hacer el esfuerzo De lectura Eso es ahí Donde se aprende Un libro Que no ofrezca Un esfuerzo Que no Te obliga A hacer un esfuerzo Y que no ofrezca resistencia Un texto literario Que no ofrezca resistencia No tiene ningún interés Por eso la filosofía Es tan importante Porque es difícil De entender Pero el esfuerzo Que hace uno Y la costumbre Que uno toma Después de leer filosofía Es que uno sabe más Que el que no la ha leído Y uno puede Tener una visión del mundo Como dirían los alemanes Una del Sanchaun Que no tiene nada que ver Con la visión general Del mundo Que tiene el común De los mortales De manera que La lectura El libro Y todo lo que representa Para mí la literatura Es un privilegio excepcional Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por la paciencia Y la benevolencia De verdad Muchas gracias Por habernos acompañado Gracias Feria Internacional Del Libro Puse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!